Nuevo atentado con coche bomba en Colombia. Un vehículo explotó el viernes contra una estación policial en el municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste del país, y dejó al menos cinco civiles heridos. De la explosión, mi mamá quedó afectada. La onda explosiva la lanzó hacia atrás, golpeándola con una herida abierta en la parte del cráneo, en la frente. Esta agresión se produjo días después de otro ataque similar de un auto con explosivos, que dejó dos civiles muertos y cinco heridos el miércoles en el poblado de Timba, departamento del Cauca. Ambos ataques fueron reivindicados por el Estado Mayor Central, la principal disidencia de la guerrilla de las Farc, que anunció el inicio de una tregua, previo a la instalación de la Mesa de Negociaciones de Paz con el Gobierno en octubre. Las autoridades colombianas aseguran que las embestidas contra la fuerza pública son una represalia por su ofensiva militar para combatir el narcotráfico. Aquí lo que ocurrió fue una acción terrorista en contra de la población civil, de los ciudadanos. Producto de este ataque demencial resultan lesionadas cinco personas, quienes están siendo en este momento atendidas en el hospital piloto del municipio de Jamundí. Las disidencias de las Farc se apartaron en 2016 del histórico Acuerdo de Paz que desarmó al grueso de la guerrilla. El gobierno del presidente Gustavo Petro promueve negociaciones con todos los grupos armados ilegales, por medio de su política de paz total.